Hola que tal amigos de Zona Backline, otra vez mi querido Rick regresando con Retando a la Banda. ¿Tú no estuviste la vez pasada Rick? No, que lamentablemente te dieron una pudiza, una pudiza, Mario Kart wey, no mames, es como si hubieran jugado Kirby wey. No hablamos de, no quiero, Mario Bros, me quiero pasar de nuevo, muy bien, estamos con mala crema chicos, gracias por estar acá en Zona Backline, en la sección Retando a la Banda, ustedes ya estuvieron en Zona Backline, ahorita mientras vamos a hablar un poquito de su sesión, de lo que está haciendo, de su disco, de lo que se viene, porque hay un video ahí en fuerte también, segundo video, ¿no? Hoy vamos a hablar de eso, vamos a aventarnos como pueden ver ya, un poquito de Mortal Kombat X, aquí contra los chicos, que la mayoría no es tan vago en este juego, ¿no? Pero si traen a alguien te grande que es Alex, que es algo, ¿no? Que es que te puede dar re tarde. Vamos a ver, entonces ya hicimos un disparejo, así quedaron, ahorita vamos él y yo, y pues contra el siguiente, a ver quién saca al que gane, ¿no? Como la clásica de maquinita, muy bien, vamos a ver. Chicos, cuéntenle a la Banda, hay un videíto ahorita que van a estar promocionando, ¿qué se llama? Hasta el Amanecer. Hasta el Amanecer. Una regla medio rancherona, ¿no? Pues sí, tiene sus tintes borracheritos, pero sin dejar de lado, ¿por qué está? Es tan interesante la canción. Es muy bien fiesta, ¿no? La canción, ¿no? Es como un desmadre. En esos momentos que estás tomando con tus amigos. Sí, güey. Ahí, ya no lo funciona. Se ve luego, luego. Y Rick, le dejé entre el round, ahorita les cambiamos a dos, ¿no? Porque se van a estar en la rincada. Sí, dos están en la rincada. ¿Qué, güey? ¿Qué, güey? Sí, soy yo, güey. Bueno, bueno, te reivindicaste. Ahí va, ahí va. Uy, uy. Ah, sí, sí, está muy, güey. ¡Ese es, güey! ¡Me da, güey, jugá! ¿Tú también andas dos, tres en el Rix en Mortal Kombat? No, pero yo cierro lo juego muy seguido. Es cuando llego a venir aquí, de repente. ¿Quién de ustedes es el que menos juega? ¿Tú, yo, ¿verdad, Giovanni? Yo, sí, yo, sí. Nada, nada. Pero juegas más FIFA, ¿no? Ay, todavía estoy de juego. No, va. Todavía es compito. Todavía estamos vamos a ver de FIFA, ¿no? No, me está haciendo todas, me está haciendo todas. Te lo juro así, ¡ah! No, está muy entrenado, güey. Está muy entrenado. Ya me ha ido estudiando. Pero hazle uno chido. Mátalo. Bien. ¡Mátalitita! ¡No! No, 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 no. El anterior, la 9. ¿Ustedes juegan en PlayStation? Sí. No, jugamos todos. Sí, somos PlayStation. Pero yo juego todo. Yo soy un barrio. Yo voy a ver un pedo en Xbox, PlayStation. Yo creo que a mí no me gusta Microsoft. Es que, les voy a decir por qué perdí, es que las gráficas no están, no, no. Como que son mejor de Play 4, güey. Es que el control está pendejo, güey. Es que el control está pendejo, güey. Sí, el control está incómodo. Y me quedas a ver el puto. ¡Ay, me gusta Nintendo! ¡Chinga, se mata! Seguramente. Deja prueba, deja prueba. ¡Ah! ¡Es un chiquito de mis videos! ¡No! 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 ¡Pues no, güey! ¡Ayuda! No, yo no quiero jugar, güey. Tú vas contra Riggs. Por eso nadie quiere jugar contra ti, güey. Yo parezco. Eres científico, que llegabas a las banquistas, ¿lo vienes cuando? Sí, sí, sí. ¿Ahora te venimos? Estabas jugando y llegaba con sus cigarros. Y dices, ya, valí, maldito. Ya, gracias. Y con su bolsita de pesos al lado, dices, no, este mal le cuelga un rato, vale verga. Pero espérate, ahorita en el Smash Bros, vamos a valer madre. ¿Quién sabe, güey? La verdad es que yo también lo puedo un año haciendo, güey. Yo me voy a quedar hasta la esquina, güey, esperando que todos se puteen. Que al final salgo, güey. Sí, güey, ya hasta el final. Yo soy un chico, ¿no? Si necesario. Sí. Entonces, esperamos. Una fiesta. Yo vi fiesta, ¿no? Una fiesta me late. Fiesta tocada. Lo que quieras. Todo lo que quieras. Como lo quieras ver. ¡Brutality! ¡Ah, sí! ¡Brutality! ¡Brutality! ¡Aviéntate uno! Dale, dale. ¿Vos ayudan? Bueno, a ver. ¿Vos ayudan? ¿Vos ayudan? ¿Vos ayudan? ¿Vos ayudan? No, la verdad es que... Y aparte es de las bandas que tienen buena reproducción, pero así de las últimas que hemos tenido, tienen muy buena reproducción. ¡Ah, no más le repito! ¡Ah, mira, eh! La verdad es que es buena música, me gusta, me gusta. Gracias. Sí, gracias. Es lo que tratamos de disfrutar. Claro, ya te partí la madre mortal. Es muy buena música, güey. Me encanta tu música. No. No. Espérate. ¿Quién es quién, güey? Yo soy el... Ah, Kun Jin. Sí. Yo soy el chingo. Ok, muy bien. Soy el chingo. Ya sé el qué. Ay, mortal estamos quedando malísimos. Ah, Riggs no anda tan perdido tampoco, güey. Ahorita. Riggs no anda tan perdido. Es que los Cruz Azul van... Primero van... Vamos, sí, bien. Vamos, la estamos aplicando, güey. Es la de Cruz Azul. Exactamente. ¡Ah, man! Que también FIFA, sí. ¿Pifas, cabrón, en FIFA? Eh, ese güey, Riggs es el que... Ah, FIFA no va a salir, sí. Sí. No, no voy a hacer las cremas de... El primer, este, retando a la banda fue de FIFA. Ganamos. Sí, ¿no? Ganamos. Se lo llevaron. Ganamos, sí. Pero qué triste que nos toca perder allá. ¡Ja, ja, ja! Yo soy, yo soy muy... ¡Gané! ¡Gané! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres mi equipo, güey! ¡No! ¡No! ¡Ya no lo dejaste mover, campeón! ¡Ya no lo dejaste mover, campeón! ¡No, va, va, va! Es malo. Es que sí pelean, güey. Sí, güey, ya, tréntense, tréntense. Ya, eso ya está, eh. Estilo bollito. También ya me rompió el cráneo, güey. ¡Ja, ja, ja! Y es si tuerto, ¿no? ¡Ja, ja, ja! Ciego, porque son los dos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya se critica! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Fatality! ¡Ja, ja, ja! 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 ¿Quién es el más tranquilo de ustedes, chico? No, algo que Alex. No, Alex también. Alex también. ¡Ja, ja, ja! Sí, yo... Sí. Me enojo, pero... ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Madriza, madriza! ¿Qué les parece? Nos vamos a... A FIFA, ¿no? FIFA. Para ahorita cambiar de consola ya bien y dejar de... Ah, sí, vamos, vamos, vamos. ¿Internacional? ¿O de femenil? ¡Ja, ja, ja! 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 Este... Vamos con las feministas. ¿Cómo te vas diciendo? ¡Ja, ja, ja! Vamos con esas feministas, chico. ¡Likes en este momento! Feminazis a la verga, ¿no? De punta, todo. ¡Ja, ja, ja! Y viene a su equipo, ¿no? ¿Quién y caminando? No, 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 no. ¡Chin, chin, chin! Los que tengan mayor nivel de... Pero, a ver, interesante, güey. Eso, güey, también sabe, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo soy el azul, ¿no? Sí, güey. Va. ¡Turum! ¡Ay, Rix! Somos un equipo, recuérdalo, eh. Aquí sí está cabrón hablar y jugar. Sí, aquí es mi situación. Sí. Y si no hablamos mucho... ¡Bien! Sí, es un deporte de contactos. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero, de alguna manera, nosotros lo que queremos es el boy. Pero bueno... ¿Dónde estoy yo? ¡Uuuu! ¡Bien! 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 ¡Fernando, soy el de azul! ¡Bien! ¡Fernando, soy el de azul! ¡Bien! 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 ¿Cómo te sientes, Alex? ¿Jugando en el Network? ¿Bien? Algo raro. Claro, claro. Es el de Play 4. Es lo mismo. Ahí está el pretexto. ¡Ya sí! ¡Ja, ja, ja! ¡No! Pero, por lo que tú y yo la vez pasada en billar, también nos den la madre, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Y los comentaristas deberían decirlos? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Pinche idiota! ¡Ja, ja, ja! ¡Pendejo! ¡Pendejo! ¡Pendejo el perro! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Ya está! ¡Ahí va el gol! ¡Ahí va el gol! ¡Bien, Alex! ¡Bien! Se tardó, se tardó, güey. Mucha crema. Es ahí, es ahí. Es que este es su lado cómodo. Ya van dos, ya van dos, güey. Este es su lado cómodo. Sí, su perfil, ya sabes. No sé, ya la venía preparado, güey. Espera. Ah, no mames, te tardaste, güey. Uy, se está haciendo todas las cremas. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Qué pedo con eso, güey! ¡Mames! Ahí está, ahí está. ¡El gol! Te barriste, cabrón, te barriste. Bien, 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 chicos. Bien, por dentro. Podemos remontar, Rix, podemos remontar. Lesionale a nuestro jugador, ya. Arranca nuevamente el partido. Uno a cero. Uno a cero, ya. Dale, dale. Dale, dale. Ahí está. ¡Uy! Estoy sudando. ¡Eh, puto! Se está viviendo un momento impresionante. ¡Sí, bien, bien, bien! ¡Uy! 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 ¡Bien, bien! ¡Vamos! 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 ¡Para verla! ¡Eh, qué! ¿Te la quitó? ¡Ah! ¡Ya! ¡Pasa, Alex! Ya lo viste, ya corrió. Quisen tres, quisen tres. ¡Hay un hueco, Alex! Alex el tercero bien jugado dice que no jugo bien Alex se juega mas cabrón Fausto y Luis contra Rix tu eres las chivas no? si traes un dribbling impresionante te llevaste a casi todo el equipo toda la defensa híjole bárrelo cabrón es que he jugado mucho Fifa Street que tal el Mortal Kombat? no era bueno pero aqui si da patadas bien bien ahi esta bien una cosa tienen que hacer y no la hacen bien 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 ¡Sí! 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 Puede que salga. ¿Ustedes, Paul Aguilar, tira chido? ¡No! 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 ¡Vámonos a Smash Bros! ¡No! ¡No! Bueno chicos, ahora nos vamos con Smash Bros. El último... Smash Bros. Smash Bros. El último juego. ¡Dale! ¿Rix, tú quién eres? El... El... Naranja, güey, hasta acá arriba. ¿Qué tal va a pegar a nadie, güey? ¿Marc? ¡Ah, déjame! ¡Marc! Mira... ¿Quién es Charizard? ¿Quién es Charizard? ¿Tú, Alex? ¡Chínganse! 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 ¡Mira! ¡Alex! ¡Ah! ¡Estás puseando con Alex! ¿Sí, güey? ¡Entonces ya se bajaron, malditos! Este escenario es clásico que ya tenemos nosotros. Sí, sí, es el de Q. ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡Rix! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ninguno! ¡Ay! 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 ¡Se caí! ¡Desde que acá me lo voy a matar! ¡No! ¡No! ¡A la puta! ¡A la puta! ¡Es un desverga impresionante! ¿Quién ganó, chicos? Yo gané. Ganó Pausa. ¡Humor esperado yo gané! ¿Quién es el último? En quinto. Todas las pruebas que hemos hecho, güey, hemos estado en quinto, güey. ¿Quién eres tú, Rick? Un gran ninja. Ehh... Al verde. Es que me va a pasar de trabado el Charizard. Aguas. ¿Por qué brinda con un botón? ¡Aaah! ¡Vamos a horror, güey! Sí, güey, sí, güey. Con doble cosa. Si no era Mortal Kombat. ¡Vamale! ¡Vierga! ¿Quién es el único? ¿Qué se está pasando? Yo, güey. Sí, güey, ya, ya. Yo soy rabo. Es igual, güey. Güey, el Little Mac, ¿por qué se convirtió en Jedi o qué? Sí, güey. Ahí está el poder arriba, agármelo. Mucho madre, agármelo. ¿Qué quiere decir eso? Que yo gané. Ah, quedé en segundo, güey. Se empataron, güey. Chicos, gracias por estar aquí retando a la banda. De verdad, Malakarra. Siempre un gusto, sí. Una banda que ya es parte aquí de la casa, no solo porque vinieron a hacer una backline, sino porque han estado haciendo más trabajo con nosotros, de verdad. Sí, es. Nos la pasamos mucho con ustedes en grabaciones de video porque nos regalan alcohol. Aquí están jugando. Decidimos realmente invitarlos porque sabíamos que iba a estar muy chido. Chicos, de nuevo, muchas gracias. Que les vaya muy chimo, de verdad. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Vamos viendo siempre. Gracias, chicos. Nos quedamos como un empate, ¿no? Sí, sí, sí. Quedamos... Somos dignos rivales. Sí, sí. No nos manchamos ni se mancharon. No, aquí sí se mancharon. Sí. Aquí sí les dolió. Amigos... Sí, un poquito, un poquito. Amigos, ahí estuvo retando a la banda. Hasta la próxima.